Este sábado, durante una reunión ampliada del Movimiento al Socialismo, se determinó nombrar a Evo Morales como comandante del MAS. Al respecto, el diputado Sandro Ramírez manifestó que dicho nombramiento se debe a que Morales sería un referente internacional. Por su parte, el diputado Alberto Astorga lo compara con Hugo Chávez y Fidel Castro. El expresidente Evo Morales es un líder indiscutible y reconocido no solamente por los bolivianos, sino por organizaciones internacionales. Tal vez nosotros tenemos un comandante boliviano, como todo otro país la tiene. Bueno, de fraudulento pasó a ser comandante. Realmente el yunquerío al interior del Movimiento al Socialismo no tiene límites. Me parece que lo quieren emular como si fuera, en este caso, Chávez o el mismo Fidel Castro, que también se hacían llamar comandantes. Entonces, acá claramente se observa que el presidente Luis Arce ha servido de tonto útil. Con este juicio nefasto hacia la expresidenta Janine Áñez, Evo Morales quiere volver con más fuerza a manejar los hilos del MAS y los hilos del país.